Muy buenas gente, estamos aquí de nuevo en el canal Y bueno, vamos a ir con el capítulo 2 de Castlevania Symphony of the Night Después de en el capítulo 1 haber derrotado al boss del tutorial Haber derrotado al primer boss Y estar un poquito en una zona yo creo que de transición o algo así Así que sin más vamos a darle Y espero que... He intentado arreglar esto del croma, espero que no moleste mucho Aunque está claro que no lo he arreglado bien Y no sé por dónde iba En fin, vamos a continuar el archivo que teníamos aquí ayer Vale, por aquí, perfecto Vale, aún así me voy a poner un poco más a la derecha para tapar el hueco ese Pero lo intenté arreglar con un poco más de papel de este que tengo de croma de por aquí atrás Pero bueno, vale, vamos a seguir por aquí Si no recuerdo mal me dejé un camino por abajo Y tenía que seguir subiendo Esto es la habitación que había después del boss Vale, voy a recordar otra vez controles Que... Hostias, que había enemigos No recordaba yo esto, eh Vale, muerto Estos antes duraban tres hostias y ahora solo duran dos Se ve que la subida de niveles me ha aumentado la fuerza o algo Porque antes duraban tres hostias Entre las y no he cambiado de arma Así que bueno, vamos a ver qué había por aquí abajo Y bueno, como siempre Mientras empiece un poco Ay, puta mierda Mientras empiece un poco, empiece un poco frío Así que vamos a ir recuperando Controles, mecánicas y demás Y vamos a investigar toda esta zona Creo que esto parece un pasillo hacia otra zona Así que igual debería Igual debería mirar qué había hacia arriba de la anterior De hecho, esto no parece Vale, creo que debería Debería irme hacia atrás a investigar lo que había Antes Porque seguro que me estoy dejando algo Esto no parece que se pueda pasar a ninguna de esas partes Vale, aquí Y esto no es abajo del todo, parece Y el botón será para llamar al ascensor, supongo Vamos a investigar esto Pero... Me gustaría volver atrás Gafas de sol Sanglasis Vale, vamos a ver si... Si me puedo equipar esto Alba supongo que en la cara Vale, me baja Int Que supongo que será intelecto Y me sube ¿Qué me sube? La defensa Dos puntos Me sube la defensa Un punto Voy a ponérmelas Pero no tengo ni puta idea De si será bueno o qué Vale, ahora que estoy Voy a mirar esto Ah, vale Esto era el cubo este Chingo Vale, me lo voy a dejar puesto Pero no sé si será Bueno o qué O si hará algo más Vale, vamos a continuar bajando Aunque yo lo que quiero es Voy a ver cómo hago esto Aunque yo lo que quiero es subir Quiero subir más que nada Y investigar lo que me había dejado antes De hecho pudo... Sí, debería mirarlo De hecho este ascensor parece que interconecta con una parte que ya tengo investigada Vamos a asegurarnos ahora Ah, y como siempre Voy a intentar estar mucho más callado de lo normal Para que se escuche la host Que es buenísima Así que me voy a callar un poco Vale, ya estamos abajo de todo Ok Vale, esto era la zona a la que subimos la otra vez Vale, esto es una especie de atajo entonces Cojonudo Vale, sí, hemos abierto un atajo por aquí Esa zona la reconocía del otro capítulo Vale, así que ahora solo queda subir Vale, así que ahora solo queda subir Vale, ya estamos arriba Así que vamos a investigar Todo lo que nos habíamos dejado antes Vale, por aquí Sí que se nota que soy mucho más fuerte Porque eliminar a esos enemigos tan rápido Cuando antes me costaban varios golpes Se nota que hemos subido algunos niveles Ahora, lo que me Aquí es el punto de guardar, creo Sí Lo que me gustaría ahora Sería Mejorar mi equipamiento un poco Porque las cajas de suelo esas No parecen demasiado Hostias No parecen tampoco demasiado buenas Creo que No sé cómo estará el volumen Pero creo que está petando Porque me está petando los oídos Y estoy viendo los niveles que están muy altos Pero bueno Lo voy a dejar así por el bien de la música de fondo Así que me voy a puto callar Y vamos a continuar por aquí Hostias Vale, las dagas es que son buenísimas, tío Puedo disparar desde una distancia de la hostia Uy Y así estás seguro de no recibir ningún contraataque Son la hostia las putas dagas Vale, esto es Cloth Tunic O sea, túnica de tela Supongo que mejor que nada será Ah, de hecho tenía Hide Quirass No sé qué significa eso O sea, algo escondido Quirass No sé qué significa A ver Tanneth Leather Quirass Quirass creo que es peto o algo así Puede ser Y Leather es de cuero Tanneth supongo que se la ha curtido O algo así O sea Pero el icono es como un cinturón O algo así No sé El caso es Esto nos mejora en dos la defensa Y la túnica en uno O sea que me conviene mucho más esto Parece A ver que La túnica tenga algo más Que no parece No sé si tienen No parece que tengan Una descripción especial Que te explique nada Así que Me voy a equipar La cosa Es que voy a tomar por culo Vale Vamos a salir de aquí Y vamos a continuar No, lo has da Vale Voy a probar el rubí este Porque no sé lo que hace Se tiraba así Vale Parece que es una piedra Que rebota No sé hasta qué punto Nos va a hacer falta En el futuro Pero me voy a quedar Con las dagas Por si acaso Seguro que ahora Viene alguna zona En la que nos sirve O algo Pero Es que Las dagas para mí Son buenísimas Ah, joder Me están agachando Bueno Voy a investigar Por abajo Voy a investigar Por abajo primero O sea Justo caigo Qué putada Vale Y tenemos aquí Una poción normal Esto nos puede venir bien En el futuro Ya que no parece que Sobre las curaciones A este juego Vale A ver si consigo Joder Se nota que estoy frío Joder Vale Bien Y esto Hostia Esto a ver Tira como una especie De Esta especie De puño Tira como una especie De charco En el suelo Que Supongo que Si lo toca un enemigo Se quedará paralizado En el sitio O algo así No tengo ni puta idea El caso es que No parecía Extremadamente útil Luego Igual es el mejor Objeto del puto juego Pero No sé Vale Me estaba dejando Un camino Por Si me estaba dejando Investigar por arriba Y ahora tengo aquí Una puerta a la derecha Y puedo seguir Investigando hacia arriba De esta zona Así que Voy a mirar Un momento A ver que hay en esta puerta Otro cambio de CD Y luego miraré Los dos caminos Que me he dejado Vale Tenemos una nueva zona Marvel Gallery O sea Galería de las Marvel es Canica Traducido literalmente No sé si se refiere A otra cosa Vale Y ahí tenemos el agua bendita Me voy a quedar con Con los puñales Con las dagas Por si acaso Seguro que luego El agua bendita Nos sirve de la hostia Pero No controlo Así que Así que hasta que controlo Me voy a quedar Con lo que conozco Básicamente Vale 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 Estos ya los tengo Pillados de sobra No sé si Por aquí habrá algún secreto O algo El caso es que Me estoy dejando Un par de zonas Por investigar Y me da por culo Dejarme en zonas Sin mirar Debería volver En algún momento Vale Muerto Y esto Uff Que mala pena Me da este salto Vale Vale Tenemos Para continuar Por aquí arriba Hostia Tenemos Un montón De caminos Aquí Buah Voy a tener Eh Hostia Es un No era un objeto Era un enemigo Que hijos de puta Ostias Que hijos de puta Me la han colado Me la han colo entera A ver si la serie Esta va a ser también Ah Vale Tengo un montonazo De caminos Por investigar Creo que debería Volver atrás Y Vale Punto de guardado Vamos a guardar Por aquí Por si acaso El caso es que Tengo un montonazo De caminos Ahora por investigar Y no se muy bien Por cual ir Porque no me quiero dejar Absolutamente nada Y eso va a ser Bastante complicado Pero bueno Al menos ya sabemos Que esto es un dead end Y esto me lo voy a cargar Vale Desde agachado No puedo Tirar No No puedo Por suerte Oh Level up Por suerte Estos bichos No quitan mucho Pero Aún así Yo que se Menuda puta De bicho Vale Vale Me quedan Por arriba Por abajo Y por la izquierda Hemos venido Así que Voy a mirar Por arriba Que me intriga Más que por abajo De momento A ver si Puedo Correr Correr Era Dándole dos veces Seguidas Pero me parece que Desde que Me quitó la muerte Todas las cosas Creo que Nunca O sea No he podido Correr Así que Me da que Es una habilidad Que se va a obtener Luego o algo Porque le estoy dando Dos veces seguidas Y no corre El bicho Así que Me parece que Lo de correr Lo vamos a A conseguir Más adelante Bueno Así no me hacía falta Para subir A A esta zona A llegar un poco Vale Por aquí hay un camino Que continúa Y eso me da Me da cosa Vale Un reloj rato Y otras que Funcionan Esos enemigos Parece que Si caen de una hostia No parece que sean Demasiamente importantes Lo único Buah Es que me estoy dejando Un montón de zonas Pero bueno Vamos a seguir investigando Un poco random Y luego Hostias ¿Qué ha pasado? Oh Esta es María Parece su humano He venido a destruir Este castillo Entonces tenemos El mismo propósito Confiaré En ti por ahora Soy María ¿Quién eres tú? Alucard No el tipo Que habla Nos veremos De nuevo Si vives Suficiente Hasta pronto Vale Y este reloj Tiene que ser Para algo Seguro Bueno Nos acabamos De encontrar a María Que creo que se llamaba María Belmont Que bueno En el capítulo anterior No lo pudimos ver Pero si morías Con Rister Contra Drácula Te revivía Esta chica Así que supongo Que será Bastante importante No conozco La historia De los castellan Clásicos Así que Estoy totalmente perdido En ese sentido Algo me dice Que si continúo Por aquí por la derecha Va a haber un boss Y debería investigar Todo lo que tengo por detrás Y este reloj Tiene que ser importante De alguna forma Pero todavía no sé Cómo Así voy a continuar Vale Parece que tenemos Más pasillo Ahora mismo Volver hacia atrás A investigar Todo lo que nos hemos dejado Igual es una caminata Bastante gorda Así que me voy a limitar A seguir por aquí Pero en algún momento Volveré Aunque sea fuera de cámaras O algo Lo grabaré y tal Y si hay algo importante Lo pondré Pero Es que No me gusta dejarme caminos Para investigar Seguro que me estoy dejando Super objetos O algo O algún boss Opcional O alguna mierda Y luego Eso me penaliza Vale Eso Ah vale Hemos cogido la piedra Esta que No sé si será Muy Eso me da que es un enemigo Ahí está No sé si será Muy útil O algo Pero Yo me voy a quedar Los puñales Después de la violada Que le emitimos Al vos con los puñales Me lo voy a quedar Hasta que Hasta que vea que Necesito cualquier otro arma Que me den Que la necesite Y tal Vale Por aquí tenemos Por derecha Y por izquierda Aunque por derecha No parece haber nada De hecho No puedo ni siquiera subir Así que vale Vamos a seguir subiendo Por aquí Vale De hecho que nos tira Buah Caen de una O sea Es bastante fácil Matarlos No sé si voy Muy Chetado de niveles O algo Porque la espada Llevo todavía La que llevo al principio O sea La que cogí al principio Y tal Y de niveles No he estado farmeando He pasado las zonas Sin repetirlas O sea que Creo que estoy al nivel Que Que pretende el juego Que esté en esta Zona Vale Ese reloj Me parece que Para el tiempo Porque esto lo he visto En algún Casalvania clásico Que paraba el tiempo Y tal Así que igual Me es útil Más adelante Pero Como no lo sé Yo me voy a quedar Con lo que conozco Vale Y esto Vale Eso es una especie De escudo Biblia Chongo Que igual Es hasta bastante útil Pero Lo dicho Lo que ya voy diciendo Un buen rato Me voy a quedar Me voy a quedar Con las ragas Porque es lo que yo conozco Aunque Ese escudo Parecía bueno Vale Otra intersección Con cuatro caminos Y ahora Voy a seguir De izquierda No me preguntéis Por qué Aunque No parece haber Nada más que Una trampa Vale Por aquí no hay nada Así que Tenemos por abajo Y por arriba Voy a seguir por abajo Vale Vale Y esto tiene pinta De que por abajo Habrá algo No sé Vale Vamos a De hecho Veis en el mapa Como nos ponen Una abertura hacia abajo Aquí seguro Que se puede destruir Con algo Porque Al ser un O sea Yo cuando lo he visto Un suelo tan sospechoso Y tan No sé qué Digo Vale Seguro que se puede bajar Y miras en el mapa Y lo confirmas Ahora Lo que no sé es Qué habilidad O qué objeto O qué mierda Habrá que utilizar Para bajar ahí Pero Pero está claro Que se puede bajar ahí Ahí Y ese candelabro Es un enemigo 100% Ah pues no Hostia ¿Veis el ojo ese? En la ventana? Que guapo Eso Eso me está indicando Que Que hay un boss Putamente cerca Debería Voy a mirar un momento Por las escaleras de arriba A ver si va a haber una Una zona de salvado O algo Porque si hay una zona De guardar Y por lo que sea Hay un boss cerca Prefiero guardar ahora Antes que ir Vale Por más que cojo corazones No me aumentan Así que mi máximo De corazón Es 67 O sea que Voy a dejar De coger corazones O voy a gastar unos pocos Vale Vamos a seguir por aquí Seguro 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 Que es una zona de guardado O algo así No Parece que todavía no Y eso es una puerta Seguida Mágicamente Eso es Vale O sea que Ni siquiera podemos continuar Por aquí Así que el camino correcto Era el que habíamos cogido Al principio Que es Por abajo Hostia Si que tienen rango Con los Con la daga Destruimos los Los boomerangs De puta madre Vale Vamos a continuar Por el camino de abajo Entonces Tengo la puta costumbre De aunque yo me dejo Las zonas a trope Seguir cogiendo Y cogiendo Y cogiendo Así que bueno Vale Vamos a ver Que hay por aquí Hostia Eso parece un miniboss Vale Tampoco aguantaba tanto Pero me lo he cargado a dagas Porque pasaba A acercarme Digo A ver si me voy a meter Un boca O algo Supongo que habrá Bastantes más De estos Por la zona Pero vamos Que teniéndolo No me lo voy a jugar O sea Me los cargo a dagas Y Mientras me sobran Los corazones De puta madre Mejor gastar corazones Que gastar vida Lo malo de No sé si es que Tengo el mando mal calibrado O algo Pero Tengo que pulsar Cruzeta arriba Más el botón De acción O sea La espada Para tirar Las Las armas Y Cuando pulso Cruzeta arriba Más el botón de acción Se me va para adelante Porque Debo tener el mando mal calibrado O algo Y es una putada Que flipas Seguro que me va a penalizar Más adelante Pero bueno 250 Me estaba rayendo El puto ojo Este tío Tiene que ser Que hay Que hay un boss cerca De hecho Este pasillo No se acaba nunca Me da que vamos a acceder A otra zona Mucho más avanzada Y me estoy dejando Como 20 caminos Por detrás Supongo que Al haberse camino Hacia abajo Que habrá que hacer Algo para Ostias ¿Eso es una granada O algo? No Ese camino Que no podíamos hacer Nada para pasar Supongo que Tendremos que volver Más adelante O algo Bueno Aquí hay que darle Hay que darle La cabeza Entonces Porque en la raíz Tampoco Vale Entonces Vale Esta es fácil Esta es muy fácil Que digo Yo que se Lo que estoy viendo Es que me va a costar Saltar y tirar el arma También Pero bueno Vale Seguimos por este pasillo Interminable Otra Oh Me quita What Ah vale Digo Cuando he visto Que me quita Celo Digo Ah vale Si me quita Celo Pues yo me lo trago Todo Pero me convierte En piedra Y No se porque Me ha entrado La vena Final Fantasy 7 u 8 Que cuando te petrifican A todos los aliados Mueres directamente Y digo No me jodas Que por comerme Una sola hostia Voy a morir directamente Pero vale Hostia Puedes salir de la petrificación Digo Joder Me había rayado infinito Bien Level up Y vamos a seguir avanzando En este puto pasillo Que no se acaba todavía Vamos a tener Medio puto Capítulo De No 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 El hacha no Vamos a tener Medio capítulo De puto pasillo Vale Parece que ya se está acabando Y ahora Tocará Vale Cambio de CD Tocará un boss 100% O algo así Porque después de este Puto pasillo Seguro que cambia la zona Por completo O algo De hecho Outer wall O sea Muro exterior Si que ha cambiado la zona Por completo Y esta lluvia Seguro que molesta Un montón con Si Era lluvia Seguro que molesta Circun O sea Circunita o algo así No llegaba a verlo Seguro que me molesta Un montón En el audio Pero Voy a dejar el nivel así Porque no se Seguro que luego Se calma O algo Vale Tenemos por arriba Y por abajo Para continuar Voy a seguir por abajo De momento Hostia Eso es Tiene pinta De que si me como eso Va a doler Diecinueve Diecinueve Si duele bastante Algo me dice que Ni de coña O sea Ni de puta coña Algo me dice que Por aquí No es Pero ni de coña Tiene que ser una zona Para mucho más adelante Si por abajo Es una zona Para mucho más adelante Por arriba Me da a mi Que va a ser Más de lo mismo O sea Que me echo Todo el pasillo Para nada Porque este Enemigo Va a ser Vale No quiero La daga O igual Es que la daga Quita muy poco O algo Ah joder Me quedan Solo diecinueve De vida Y no estoy Para morirme Yo ahora Parece que Por arriba Los enemigos Son un poco Más débiles Pero es que Por abajo O sea Le he metido Sesenta y siete De putas dagas Y no se moría Aquí seguro Que hay alguna trampa Porque veo Demasiados objetos De estos raros Vale No parece Tengo por Oh punto para Me viene de puta madre Esto Vale Me he dejado Un montón de caminos Por detrás He ido por abajo Y había bichos Que o sea No es por ahí Ni de coña Y si es por ahí Son unos hijos de puta Porque no se pueden matar Esos bichos Así que Esta zona por arriba Parecía más Asequible Y voy a seguir Por aquí Pero Algo me dice Que igual El camino Correcto Es uno de los Que me he dejado Hace muchísimo No se porque Pero bueno Da que pensar Vale No se han cerrado La puerta Por detrás O sea Que esto es una Puta arena De boss Bueno Si Me lo tenía que haber Olido Con lo de guardar Justo antes Lo malo es que Voy con 17 corazones O sea Que tengo 17 puñales Solo Y que este boss Juraría Que no había visto En mi puta vida Ahora cuando Ahora cuando lo vea Os digo si me lo pasé De pequeño o no Pero de momento No me suena nada Una imagen de espejo Y lleva El mismo arma Que yo What Que cojones Yo quiero esa Puta habilidad O sea Pedeamos Contra Nosotros mismos Pero con Más habilidades Y el Hijo de puta Vale De eso No lo puedo Bloquear Hijo de puta La puta IA Es Más O sea Pelea Mejor Que yo Con mi propio Personaje Espera Ahora ¿Quién soy yo? Vale Ya sé ¿Quién soy? As Con La Tontería Al final Me mata Joder Hijo De puta Vale Esto parece Que me va a costar Porque el hijo De puta Pelea Mucho mejor Que yo O sea No parece un boss Tampoco demasiado Difícil Pero Entre la habilidad Esa Que no puedo Creo que es lo único Que puedo hacer Con esa habilidad Porque ha habido Una vez que le he metido Un espadazo Y se la he cortado Es eso Contraatacar Para cortarla Pero cubriéndome No O sea Me como el daño entero Lo bueno es que Acabo de guardar Pero Tengo muy pocas dagas Y aparte La máquina Mide mucho mejor El rango de la espada Que yo Así que Me va a costar un poco Tengo que ver